Escucho tu voz en el desierto Dices mi nombre en el silencio Tomo tu mano, no temeré Estás conmigo Escucho tu voz Tú me llamas, camino hacia ti Sobre las aguas diriges mi vida Y en cada paso me acompañas Ayúdame a confiar en ti Dame la fe, descanso en ti Eres todo lo que yo sueño y más Maravilloso Dios Majestuoso Amén Amén Todo tu amor y mucho más Es mi oración Señor Mi petición Escucha tu voz Tú me llamas, camino hacia ti Sobre las aguas diriges mi vida Que en cada paso me acompañas Ayúdame a confiar en ti Dame la fe, descanso en ti Eres todo lo que yo sueño y más Maravilloso Dios Jesús Maestro Anhelado Amén Todo tu amor y mucho más Es mi oración Señor Mi petición Mi petición Mi deseo es darte la gloria Confiaré en todas tus promesas Mi deseo es darte la gloria Confiaré en todas tus promesas Eres todo lo que yo sueño Y más maravilloso Dios, majestuoso Amelo Todo tu amor Y mucho más Es mi oración Señor Mi petición Esta es mi petición Y así dice el Señor Estas cosas os he hablado Para que en mí tengáis paz En el mundo tendréis aflicción Pero confiad Yo he vencido al mundo Mi petición Adiós Gracias por ver el video